¡Aaah! Corre y corre sin mansión, medio sonámbula Después de cenar, se pone una túnica Para conversar con los espíritus Miércoles, se llama miércoles Tiene murciélagos en el jardín Pálida, como las sábanas De los fantasmas que viven allí En botes de formol Tiene sus víctimas y mezclan un crisol Fórmulas mágicas con litros de alcohol Y raros líquidos, cuernos de caracol Bocas de ático Miércoles, se llama miércoles Causa pánico a la betindar Tética, su casa es tétrica Sin luz eléctrica, liga ciudad Llegaron ya los amigos La gente ya está contenta Prendamos ya los motores Y ponte ya esa champeta Pongámonos los disfraces Bailemos hasta no poder La calle ya está prendida Y eso es que va a amanecer Ya quiero que te mostrara La vida para bailar Y vámonos con el coro Que estamos pa' vacilar Agarra ya tu pareja Y si no tienes no importa Agarra la que está al lado Y después vuelve por otra fiesta 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 Que se perdió la fiesta que estamos entrando Fiesta 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 Y viene a bailar y viene a gozar Que se perdió la fiesta que estamos entrando Oliven y viene a bailar y viene a gozar Que se perdió la fiesta que está volviendo